Oye, si yo te pidiera que me dijeras tres artistas del regional que escuchas su música o que los irías a ver, ¿a quiénes me mencionarías? Del regional sin envidia, sin nada, y me va a leer la promoción o nada. Así, así que yo escuche, que te ponga un p*** y yo abro una cerveza. Así. Sí. Me gusta abrir una cerveza con máximo grado. Ok. Me gusta abrir una cerveza con edición especial. Me gusta también este grupo diferente nivel de Los Mochis en Sinaloa. Yo escucho música, g***, escucho la música que está en la calle. De este... Igual. Me encanta todo. Yo hago lo mío. Eso sí. No nomás porque escucho otras cosas, así ando copiando. No, no, no. No, no, no. Aprendí a que no influyera mucho lo que escucho a lo que grabo. Hay que conocer lo que está en el mercado y lo que la gente está oyendo también, ¿no? Hay que ser. Hay que nutrirse. Al final eso te carga y llegas cargado. Escuchar música, escuchar mucha música te sirve también para grabar. Llegas al estudio y escuchaste algo por ahí, ¿me entiendes? Y se saca c***. Lo puedo cambiar o lo puedo hacer a mi modo pero me guste o algo así. No sé. Siempre, siempre música. Mi vida es música. Mi vida es música 24 horas. ¿No piensas actuar? Por el momento le digo a mis compas que sí, pero eso es un sueño, ¿me entiendes? O sea, los sueños se cumplen. Aquí estamos. Pero no estoy muy enfocado en eso porque ahorita estoy cantando, ¿me entiendes? Enfócate en lo tuyo, que lo haces bien y te quedemos ahí. Y por eso la gente paga boletos para ir a verte y baja tu música y la descarga. O sea, hace rato hablábamos de tus tatuajes. ¿Cuántos tienes? Bastantes. No, no bastantes, pero sí. No, pues yo creo que sí, ¿eh? Nomás lo que se ve aquí, así a golpe de vista. A ver, a ver. A ver. A ver. Dejamos las historias para otra. Ok. Guau. ¿Este lado es una calavera? Tengo una calavera, mandala, no me puse crema, por cierto. ¿Y de este lado, del lado izquierdo? Me puse... Me puse al Nata, en anime, corridos tumbados. Este es mi ojo. Pero aquí me puse al Nata Kong, me puse a King Kong. Ok. Este está cabr*****. Oye, está padrísimo. A ver. Este me lo hice. Ese es King Kong. Este me lo hice aquí, en esta casa. Y este no me lo hice aquí, pero también dice tumbados. Sí. Y aquí, eso que traes aquí, ¿qué es? Tumbados Crew. Pero... En chino. En chino. Tumbados Crew, Slump Crew. Oye, ¿y estás seguro que dice eso? Porque... Porque yo un día dije, ¿pa' qué se ponen en chino o en árabe capaz que dice, p*** que lo lea? ¿No? Ey, yo también me hago la misma pregunta, p***, pero hay que dejar... Hay que confiar. Hay que confiar y hay que dejar que fluya. No, te digo, p***, tengo mi brazo negro aquí, me faltan más tatuajes, pero este yo me lo hice de mazmorro. Fue porque me hice otros tatuajes. Al final del día, yo soy lindo y soy la prueba. Bro, yo estaba muy hundido, ¿me entiendes? ¿En qué? En la vida. No ocupas drogas para estar hundido, ¿me entiendes? Aparte de que... Aparte de que... La cocaína, ¿me entiendes? Es un factor muy grande. ¿Le metiste duro? Le metí duro para componer y fíjate, saqué como 20 discos. No es verdad. No, no, no. Es una basura, bro. Es una basura. Hablando en serio ya. Es la caspa del diablo, dices. Hablando ya. Entonces, al diablo le gusta mucho eso, que tú uses droga, que tú andes así. Pero al final del día, si yo no hubiera hecho paso a paso las cosas que yo tuve y que me pasaron, que esto, que lo otro, yo no me supero, tal vez me estanco, me quedo ahí, me mato. Pero gracias a Dios estamos bien. Por eso estamos aquí, enfrente de la cámara, hablando con toda la gente. Mira, Natanel, todos tenemos una misión en la vida, todos. Pero la gente que hace música regala terapias a los seres humanos. Cuando los oímos, ¿sabes lo que digo yo? Este cuate se metió en mí y está expresando lo que yo quiero decir, pero yo no sé cómo decirlo. Está sintiendo lo que yo siento. Entonces, ese espejo que generan ustedes los compositores y los cantantes. Se sienten. Nosotros, los que no somos compositores y cantantes, por eso nos reflejamos en ustedes. Es una labor bien. ¿Cómo se dice cuando se sienten identificados? Identificados. Básicamente, todos somos humanos. Hay que ser inteligentes también para escribir canciones. Por supuesto. Hay que estar un poquito más arriba de lo que piensan los demás, de lo que está ahorita. Hay que tratar de pensar ahí, ¿qué le puede gustar? ¿Qué le puede gustar a esta gente? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué les puede satisfacer? Siempre nuevo, algo nuevo. Por eso a mí me gusta también salir a la calle. En la calle es cuando aprendo y observo. Y veo a la gente, veo lo que le gusta y agarro ideas también, ¿me entiendes? Y así, así todo influye, todo influye el día a día. Yo dejo que mi día a día influya en mi música, por eso nunca voy a parar. Oye, aquí la cosa es ir conquistando y subiendo la escalera de la vida y el éxito. Viene un festival muy importante que se llama Coachela en Indio, California. Y ahí vas a estar. Coachelita, necesito, me puse a pensar. Necesito, necesito entrenar, necesito ensayar. El show es cantar corridos y de repente soltar un trap, ¿me entiendes? Y prender y otra vez un corrido o interactuar así. Ese es el plan simplemente. Que yo soy muy especial, no me gusta mi trap que tengo en la calle sonando ahorita, que no me gusta el trap que saqué cuando niño, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces les digo, esto está, corridos, corridos, corridos. Va a llegar mi tiempo y voy a sacar este álbum de trap y luego el de corridos y ahora sí vamos a cantar corridos y trap arriba. Oye, tú hablas que te gusta a veces lo malo, que esto es lo otro. Ahí hablamos de mota, hablamos de cocaína, hablamos de armas, se habla de corridos. No tienes por qué saber quién te ofrece la mano de una amistad o quién te lleva a una fiesta. Sí, sí, sí. Pero la maña está ahí presente. Hay que tener cuidado nomás siempre. Mira, aquí no pasa nada nunca, la verdad, siempre con respeto ante cualquier persona con la que yo me dirija. Siempre es como yo soy y no hay que hablar de más ni de menos. Simplemente, ¿me entiendes? Yo me considero a veces como un objeto, ¿me entiendes? Entonces es un objeto que al nato a veces lo quieren ver ahí y el nato va a estar ahí. Por ejemplo. Entonces, igual, hago dentro de lo que está en mis manos para cuidarme y todo, pero esto lo decide Dios al final. Se tiene cuidado muy bien. ¡Gracias!